las dudas, y ya iniciamos. Me voy a... Un poquito, a ver que todavía no me lo levantó. ¿Y quién lo está escuchando esto? Supuestamente están los chicos de los proyectos, y bueno, el CCP lo puso también a disposición de la gente del CCP. Bueno, ya estamos. Mariana, muy bienvenida a estas charlas de mañana del ideatorio, de ideatorio, organizado por el Centro Cultural Parque España, en el marco de los laboratorios distribuidos, labs distribuidos de Medialar Prado y del Ministerio de Cultura y Deportes de España. Este ideatorio comenzamos ya el viernes, en la apertura, así que, bueno, Mariana Salgado nos acompaña hoy, ella es parte de Inland Design Lab, ¿no? Del Ministerio del Interior de Finlandia, y ya la conocerán muchísimo por sus podcasts también, Diseño y diáspora, que es sumamente, digamos, ya es un lugar de encuentro para aquellos que deseen saber un poquito más también sobre diseño, y con una gran también elocuencia en relación a cómo pensar el diseño también en Latinoamérica, ¿no? Así que hoy la idea es con Mariana poder conversar un poquito sobre qué es diseño, cómo hacemos diseño participativo en el contexto de laboratorios de innovación, como el que está sucediendo hoy virtualmente, ¿no? Así que, bueno, Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, buenísimo estar acá. Gracias. Bueno, Mariana, mira, es muy interesante, no sé si has tenido la posibilidad de ir viendo los labs distribuidos, se están dando en más de 70 ciudades, digamos, de Ideberamérica, y en Rosario, lógicamente, virtualmente, así que tenemos también proyectos de otras ciudades, pero la idea y los ejes principales de ideatorio organizado por el CCP están relacionados con pensar las infraestructuras, en los espacios culturales, más que nada, ¿no? Políticas públicas, cómo pensar la innovación ciudadana, y por lo tanto muchos de los proyectos hacen bastante hincapié en hacer unas mejoras o incluir procesos participativos. Y ya que el título de la charla comienza con ¿Qué es diseño participativo? Te transmitimos esa primera pregunta como clave, digamos, para empezar. ¿Qué es diseño participativo? Bueno, esa pregunta se puede contestar de muchas maneras, ¿no? Pero para mí el diseño participativo es el diseño que está como pensando y reflexionando cómo se colabora con los demás, cómo uno va y hace partícipe, o se hace uno mismo partícipe de una situación que está dada y donde puede colaborar como diseñador, ¿cierto? Pero después lo que hay es una comunidad de gente, de investigadores y de gente que practica el diseño participativo que se reúnen alrededor de la conferencia del Congreso de Diseño Participativo. Entonces, como hay mucho de lo que yo aprendí, que doy como por sentado del diseño participativo alrededor de esta comunidad de diseño participativo. Pero bueno, puede haber otras comunidades que hablan del diseño participativo en otras maneras. Esta comunidad específicamente lo que tiene de particular es que le interesa la dimensión política de esta participación. Entonces, empezó en los 70, este grupo en Escandinavia, donde justamente se trataba de cómo darle voz a los trabajadores en el desarrollo de software que iba a hacer para el uso de ellos. Entonces, era una manera de democratizar procesos de trabajo, dándole como más posibilidades de influenciar en el desarrollo. Y que no sea como, bueno, acá te traemos este software, ahora arreglátelas qué es la situación, y sigue siendo la situación en muchísimos lugares de trabajo. Entonces, cómo esos procesos de diseño, que puede ser en esa área o en muchísimas otras áreas, pueden ser más participativos. En el caso de las infraestructuras que hablan ustedes, de los espacios culturales, también uno puede tener, bueno, este es tu espacio, o podemos empezar a crear nuevos espacios juntos. Una cosa que a mí me viene en la mente cuando hablamos de estas infraestructuras es, no sé si escucharon hablar de una biblioteca que acaban de crear en Finlandia muy hermosa, que se llama Odi, que es como Oda, y es el regalo que se hizo Finlandia a sí misma por los 100 años de la independencia, hace tres años. Y esta biblioteca lo que tiene de particular, entre otras millones de cosas, es que hubo muchísimos diseñadores de servicios tratando de entender qué era lo que necesitaba la población de una biblioteca, de un espacio público cerrado y calefaccionado en el centro de la ciudad, en una ciudad como es Helsinki. Entonces se pensó en quiénes tenían que venir a la biblioteca y cómo, por ejemplo, los gitanos, cómo los jóvenes, cómo los drogadictos y cómo diferentes poblaciones vulnerables necesitan habitar el espacio público. Entonces siempre en el diseño participativo la primera pregunta es ¿quién? Y a quiénes estamos dejando de lado. Entonces cuando diseñamos para otros, no siempre diseñamos para esos otros que son iguales a nosotros, sino que siempre estamos pensando en esa dimensión de accesibilidad o esa dimensión política de cómo abrir las puertas a otros. Y bueno, hablabas de esa pregunta más que el qué, teníamos que empezar por ese qué como para conocer un poco más, pero siempre, lógicamente, el quiénes, como vos decías, es sumamente importante y relevante, ¿no? En el diseño participativo. Pero no sé si tienes, tal vez no, o si se puede llegar a hacer algún tipo de diferenciación entre participativo, diseño participativo y diseño colaborativo, ¿no? ¿Vos percibís alguna cosita que haya ahí que podamos llegar a tener en cuenta? Bueno, como yo te decía, a mí me interesó especialmente esta comunidad de diseño participativo, la que yo te digo que empezó en Escandinavia y que se reúne alrededor de esta conferencia, porque justamente tiene como mucho énfasis en la reflexión sobre accesibilidad, en la reflexión sobre la dimensión política de las decisiones que tomamos los diseñadores. Pero no es que hay una diferencia entre lo, no sé, yo no me parece que haya una diferencia entre lo colaborativo y lo participativo, pero todo depende desde cómo uno hace las cosas, ¿no? Uno puede llamarlo colaborativo o puede llamarlo participativo. Yo decido llamarlo participativo porque me quiero acercar a ellos, porque me interesa el tipo de reflexión que sucede en ese ámbito de trabajo. Pero hay muchos que prefieren llamarlo colaborativo porque entonces en esto de lo participativo está que yo, como diseñador, hago participar al otro. Y hay como mucha más reflexión en cómo intentar, cómo hacer partícipe al otro, que en cómo uno se hace partícipe de un proceso que ya está dado. Entonces el tema de la participación tiene esto de quién hace partícipe a quién y en qué situación. Pero para mí se lo puede seguir llamando participativo y hacer una reflexión sobre lo que está pasando. Pero también lo puede llamar colaborativo. Solo que cada comunidad de diseño y cada vez que uno elige un término se acerca o se aleja a otro tipo de gente que está estudiando el tema. Entonces, si a ustedes les sirve lo que está en el codiseño, por ejemplo, y si les sirven las reflexiones de, por ejemplo, la revista del journal de codiseño, buenísimo, está buenísimo, úsenlo. Y si les sirve más hablar de lo participativo porque les sirven otro tipo de fuentes, entonces me parece que uno va eligiendo sus palabras, como esos pilares donde va caminando. Tal vez preguntábamos por el tema de que, bueno, también Rosario, más allá de la cuestión del marco teórico, ¿no? Rosario también está este año ingresa a la OJP local, digamos, como ciudad dentro de la Alianza para Gobierno Abierto y allí siempre como que hay, están dando vuelta esos dos términos, la participación y la colaboración y, bueno, muchas veces sucede que se presta a, bueno, o a confusión o a utilizarlo indistintamente cuando no lo son y por eso preguntaba en este caso en el contexto del diseño si vos también tenías una percepción en ese sentido, ¿no? A mí me parece súper válida la pregunta y me parece que hay mucha gente que tiene como una respuesta mucho más no, tenemos que ser colaborativos porque la colaboración es más democrática y estamos todos igual. Igual yo creo que no todos adentro de esa colaboración se están preguntando quiénes son partícipes y quiénes no, o quiénes están colaborando y quiénes no. Lo importante es que nos lo preguntemos y que reflexionemos y seamos críticos con nuestro trabajo después si queremos usar para mí. Pero bueno, hay otros que tienen otras maneras de verlo. Sí, bueno, haces notar, bueno, lógicamente por el trabajo que realizás tantos años también sobre esta temática, siempre haces mención a ser partícipes a atraer a los otros a otros a estos espacios, ¿no? Y sí, nos tendrías que mencionar cuáles serían, digamos, o cuándo hay participación en el diseño realmente. O sea, ¿cuándo nosotros podemos decir si estamos dentro como de un checklist de un proyecto, de mi prototipo, yo me tengo que hacer algún tipo de listita y tengo que decir, bueno, ¿mi prototipo realmente incluyó diseño participativo? Bueno, yo creo que es cuando uno puede decir que incluyó a la gente y a los otros, que puede ser gente o puede ser otros seres vivos, ¿no? Pueden ser como, no sé, esta semana publiqué, por ejemplo, un podcast que hablaba de cómo incluir y pensar en el diseño a las abejas o los volcanes. Entonces, cómo incluir a los otros en diferentes momentos del proceso, no solamente, o sea, lo que muchos estamos acostumbrados es que se va y se consulta o se hace una investigación al principio del proceso de diseño, pero la idea de lo participativo es que en el proceso de diseño se consulte varias veces y haya como un proceso iterativo donde el otro tenga posibilidades de decir, bueno, esto está bien, podemos ir más para acá, ¿no es cierto? como para mí que pase eso en varias instancias del proceso de diseño y no solamente, bueno, a ver, voy y miro cómo el tipo trabaja y después hago una máquina para él o una solución, sino que lo trato de envolver y de contarle, bueno, mira, yo pensé este prototipo que te parece y tratar de armar un diálogo alrededor de esos artefactos que nosotros usamos para poder enriquecer ese diálogo, que son los prototipos, que puede ser un dibujo, que puede ser lo que sea, depende de qué es lo que estemos haciendo. Idealmente, bueno, y después pasando otra pregunta, ya voy hilando con la otra pregunta, pero idealmente el diseño o la participación debería comenzar al menos en la primera fase del proceso, o vos ves como que si tenés que hacer un análisis de lo que está sucediendo muchas veces en el diseño de servicios o en algunas, ya que, bueno, hablaste del foro sobre diseño y demás, a lo mejor hay como análisis realizados. ¿Dónde se da más la participación en esta fase de los proyectos o de las políticas públicas? Si tenemos que decir, bueno, realmente estamos así, estaría bueno empezar a hacer más participación a lo mejor en la evaluación. Yo creo que lo que se da más es no consultar, que lo que tendríamos que hacer es encontrar más herramientas de consulta y encontrar maneras de consultar que sean accesibles a todos, ¿no? Que muchísimas veces, por lo menos ahora se habla mucho de cómo los ciudadanos pueden en los procesos de, por ejemplo, construir una nueva cosa para un barrio, cómo los ciudadanos pueden participar de esos procesos. La realidad es que los que más participan en esos procesos son la gente grande que tiene más tiempo porque vienen los trabajadores de la ciudad y hacen algunos talleres en el medio del día y también los que hablan mejor la lengua, ¿no? O sea, no necesariamente los inmigrantes van a ser partícipes de esos procesos. Entonces, es como para mí lo más importante es que sucedan de una manera que hagan partícipes a todos y que no sean, por ejemplo, solamente basados en el lenguaje escrito o no sean solamente basados en un canal y una manera de tener una devolución del otro que está participando. Entonces, no sé si te contesté lo que me preguntaste. Pero si hay un momento, a mí me parece que hay como muchos momentos y hay diferentes momentos donde se puede interactuar de diferentes maneras y muchas veces uno no empieza que, por ejemplo, yo no empecé en mi podcast haciendo un examen y relevando todo lo que había, todos los podcasts que había en ese momento en diseño o preguntándole a todos mis colegas diseñadores ¿qué te gustaría escuchar? Como yo lo empecé porque pensé que falta un poco más de diálogo entre la diáspora y nuestros países, entre los diseñadores de la diáspora porque falta más diálogo entre la investigación y los que son diseñadores trabajando, pero era mi propia intuición, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago de eso un proceso participativo? O sea, primero, o sea, tengo como diferentes maneras o maneras de intervenir en el propio diseño de mi podcast, ¿no? Obviamente que hice talleres donde invité a los que hacen el podcast y también algunos de los escuchas, también, no sé, ahora tengo como un plan de hacer unas pequeñas series donde otros piensen conmigo el contenido, o sea, todo el tiempo estoy tratando de ver cómo los otros pueden ser partícipes de lo que yo estoy pensando y de qué manera, que no sea solamente una manera, o sea, obviamente hago un montón de encuestas, por ejemplo, y le pregunto a la gente permanentemente ¿qué le preguntarías a los invitados? ¿qué te gustaría? Les pregunto a los que entrevisto ¿a quién entrevistarías? o sea, como hay muchas instancias de esa colaboración y de enriquecer mi diseño, si se puede decir que al final el podcast es un servicio para una comunidad, ¿no? Hay muchas maneras de enriquecerlo, entonces trato de armar diferentes maneras para que eso crezca. ¿y cómo hablas de muchas hay muchas maneras? Si tendrías que rescatar tres, tres maneras principales y te achico ahí la te dejo la lista ahí cortita y después si querés agregar más, pero las principales maneras que a vos te parecen, no solamente que son a ver, no quiero usar la palabra eficaz, pero las que son más utilizadas tal vez, las que dan mejores resultados, o las que vos pensás que bueno, estás más a gusto con esas maneras de hacer diseño participativo. Bueno, yo creo que un montón depende cuál es el contexto y qué es lo que estemos diseñando, ¿no? En general, uno de los, o sea, no creo que sea una cuestión de métodos, sino de tener una cierta sensibilidad, para elegir esos métodos y tener sobre todo mucho sentido común y haber estado con esa gente tratando de escucharlos antes para entender qué es lo que yo puedo proponer. Pero bueno, dejando eso aparte te lo puedo contestar, yo uso mucho talleres, hago talleres porque me gusta encontrar la gente y me gusta la conversación y me interesa como herramienta usar talleres donde hago diferentes actividades y lo sé hacer, o sea, uso el taller como una manera de pensar el futuro, de pensar cómo se puede desarrollar algo y obviamente con esto de la pandemia tuve que tuvimos todos que pensar de vuelta qué quiere decir este taller de codiseño o taller de diseño participativo y cómo cómo se pueden hacer para que sean tan inspiradores como son los talleres donde uno realmente se encuentra con la gente en el mismo espacio físico. Pero la realidad es que esa es una de las herramientas más para mí una de las herramientas más poderosas es encontrarse en el mismo espacio físico y que vayan saliendo ideas que uno puede ir desarrollando. Y en general tiendo a programarlos muy bien esos talleres y después improvisar mucho. Depende de lo que esté sucediendo en el momento. Entonces es cuestión de tener también muchísima atención a lo que está pasando y la energía del momento en ese tipo de actividades. Pero bueno también uso a veces hago miles de otras cosas. O sea uso mucho cuando puedo y se puede uso mucho visualizaciones y pido una devolución a través de esas visualizaciones o armo un diálogo a través de una visualización que puede llegar a ser como algo provocador de una situación. O si no también hago cuestionarios. O sea uso herramientas de la investigación de las más comunes que aprendimos y tomamos de las ciencias sociales. Investigación participativa, según el caso, ir al campo ver lo que pasa, trabajar con la gente, ayudarlos con algo, tratar de entenderlos más a partir de algunas intervenciones chiquitas que hacen a que poco a poco uno pueda tener una visión más general de qué es lo que se necesita. Pero hay veces que uno se ofrece como activista en un principio y después puede llegar a ser que lo que termine siendo es una propuesta de diseño. Todo depende de cuál es el contexto del proyecto. Hacemos proyectos en miles de contextos diferentes. El contexto es una cuestión viste en la tecla. Y además la sensibilidad, esa sensibilidad de poder escuchar y saber qué puede ir y qué no puede ir, con quiénes, cómo. Pero esa sensibilidad se construye con el tiempo que uno está con la gente. Y el tema de que ahora no podamos estar debajo del mismo techo eso hace que lleve más tiempo porque la realidad es que nos conocemos de otra manera cuando estamos físicamente juntos. Sí, y además también bueno, calculo, no hablaste de lo situado pero va por allí pero habla del contexto que es lo mismo exacto así que por eso así que no, decía del término así que bueno o sea también una cuestión que me hace pensar a lo que vos comentabas es a otras charlas que bueno o debates que siempre se van dando y es también la cuestión de no usar muchas veces ciertas metodologías o dinámicas enlatadas entre comillas que muchas veces ahí también entra en juego esa no escucha porque en realidad nosotros estamos como imponiendo algún tipo de metodología o dinámica para ser participativo algo en un contexto donde no da a lo mejor ese uso de metodología la realidad que también en esa elección de metodología también tiene que ver las propias habilidades de de la persona o sea si yo soy buena facilitando y escuchando y armando estas situaciones para mí es una herramienta si si no soy asociable y soy más tímida bueno encontraré otras herramientas para para interactuar con la gente sí lo enlazaba más que nada a la a la a la temática de de cierta monopolización muchas veces y esto porque no no es estar en contra del design thinking sino poner tal vez en debate qué sucede cuando se empieza a dar como también en otras esferas como cierta particularización o por decirte uno ¿no? puede ser alguna otra algún otro tipo de metodologías o filosofía de diseño ¿no? ¿qué pensás que te ha sucedido en América Latina respecto a ese rol de bueno de de usar ciertas metodologías o dinámicas o métodos ¿qué te parece que por dónde se va? ¿cómo estamos? Yo creo que hay mucha experimentación y están haciendo cosas muy parecidas a las que hacemos nosotros en general no veo que haya como una diferencia no creo que haya una diferencia en cuanto a las metodologías que se utilizan lo que sí creo es que en América Latina en general hay menos inversión en investigación en diseño o sea que hay menos gente que tiene la posibilidad de dedicarse a la investigación y eso hace que haya mucha menos posibilidad de documentar de documentar estos procesos de documentar reflexionar de realmente dedicarle tiempo a como a ese a lo que tiene que pasar también que es reflexionar sobre la investigación en diseño pero en cuanto a métodos yo creo que o sea como de alguna cosa si hay algo que fluye y que sale es que todos estamos haciendo de alguna manera cosas parecidas lo que pasa es que aunque los llamemos parecidos para mí es muy importante que podamos también tener el tiempo para publicar y reflexionar sobre lo que hacemos por eso es que siempre es como estoy ahí pensando en cómo se puede hacer más investigación con ustedes con los que están viviendo en América Latina porque la realidad es que hay pocos o sea de hecho si en una cátedra que tiene 400 estudiantes solamente el jefe el titular de la cátedra puede hacer investigación en una universidad y tenés 30 40 docentes que no tienen tiempo para investigación eso quiere decir que hay menos tiempo para reflexionar sobre todo lo que pasa en general y cuando hay un laboratorio también necesitamos investigación y también necesitamos ese tiempo para poder documentar y transferir a otros y yo creo que realmente se necesita un poco más de esfuerzo en eso pero bueno esa es mi opinión desde afuera espero no espero no no estar ofendiendo a nadie es lo que o sea es lo que yo veo en general no es cierto que muchísimos de los latinoamericanos quizás también porque yo me dedico a entrevistarlos pero muchísimos de los latinoamericanos que les interesa especialmente la investigación se van a hacer hacer doctorados afuera o sea hay poca financiación para hacer ese tipo de cosas en los países de latinoamerica si bien la hay y está buenísimo que la haya creo que tendría que haber mucho más financiación becas de investigación en diseño y todas esas cosas para que justamente para que para que se pueda por ejemplo en Ecuador hay unas becas donde los profesores de diseño les pagan por ir a estudiar sus doctorados maestrías lo que fuere afuera y vuelvan a trabajar eso en Argentina nosotros no lo tenemos ¿cierto? o sea ningún incentivo para que la gente que esté afuera en justamente que haga investigación en diseño después en las investigaciones en las ciencias exactas es diferente porque ellos tienen otra tradición en investigación y otros mecanismos de financiación pero la investigación en diseño todavía es como muy incipiente y entonces para mí se necesita muchísimo más apoyo de lo que está viendo desde países como Argentina que te hablo vos porque estás ahí esa es mi mi visión desde acá que veo que hay muchas más posibilidades para otros latinoamericanos de venir a estudiar y después volver por ejemplo los colombianos tienen préstamos o sea como hay un montón de posibilidades de más intercambio en el ámbito de la investigación académica para diseñadores sí y tal vez no sé bueno otra otra propuesta vamos tirando propuestas tal vez alguien escuche no la otra propuesta también es que no salga solamente de bueno de arquitectura o de marketing o de o sea porque muchas veces también se deja al diseño o al diseño participativo en digamos detrás de disciplinas un par de disciplinas y bueno no se no se arman tal vez interesantes como corpus o formas de verlo más interdisciplinar ¿no? ¿a vos qué te parece eso? Bueno la realidad es que el diseño está entrando en nuevos ámbitos como las políticas públicas como como bueno el diseño dentro en general ¿no? del gobierno pero está dando los primeros pasitos por eso me parece que se necesita poder invertir también en investigación en ese diseño porque eso es la posibilidad de que reflexionemos y documentemos lo que está pasando que está pasando porque en Argentina hay laboratorios y hay hay un montón de gente trabajando en el gobierno haciendo diseño y haciendo cosas súper pioneras lo que pasa es que en mi opinión estaría buenísimo que a esa gente a esa gente y a los nuevos que vengan se les dé más visibilización y más recursos porque es la manera también de entender que el diseño puede contribuir en esos ámbitos y que no sea solamente como la iniciativa de algunos locos perdidos bueno vos bien lo decís y creo que lo dijiste al comienzo la importancia de la incidencia política también del diseño del diseño participativo pero si tendríamos que pensar en cómo porque bueno muchos de los proyectos que se están prototipando también tienen digamos como objetivo este lazo con socios de política pública digamos bueno poder también entramar sus proyectos o sus prototipos en relación con con socios de la agenda pública local o distribuido en otros territorios ¿no? Entonces o sea ¿por dónde deberíamos empezar en este caso te lo preguntaba antes en otro en otra fase ¿no? pero en la fase de cuando vos estás haciendo el mapeo de actores por ejemplo el prototipado ¿cómo harías por ejemplo ese proceso ese puente cómo se tejaría ese puente con algún ejemplo que me puedas dar de de bueno de un de un prototipo donde a lo mejor educativo ¿no? y estoy buscando el lazo con un museo planificando algún tipo de actividad o cómo hacer algún recurso ¿qué práctica desde el diseño participativo podría utilizar para generar esa interacción con la institución pública? a mí lo primero que haría es invitar a un grupo de no usuarios de ese museo o sea un grupo de gente que no sean los que van normalmente al museo o sea sabemos que en los museos de arte hay muchas señoras de más de 65 ¿cierto? bueno empezaría a invitar a los jóvenes de espacios de zonas de menos recursos de la ciudad por ejemplo entonces con ellos se preguntaría bueno a ver ¿qué tiene que pasar en este lugar para que este lugar sea más de ustedes? o bueno lo que yo hice en mi en mi tesis de doctorado es trabajar con discapacitados visuales ¿no? en un museo de arte que justamente que es uno de esos grupos que no son los obvios que tendrían que usar el museo o sea no son los obvios para los que el museo diseña normalmente y no son no es el grupo principal entonces como pensar yo creo que pensar desde la necesidad y los sueños y las capacidades de esos grupos puede hacer que se enriquezca como el porfolio de servicios que el museo puede entregar a los ciudadanos en vez de pensar a ver cómo los servimos mejores al grupo que ya estamos sirviendo bastante bien porque de hecho vienen ¿cierto? entonces como trabajar conjuntamente con grupos que normalmente visitan poco el museo que depende de qué museo sea qué grupo ¿no? ¿a quién no estamos llegando? sería como como la primera pregunta ¿y eso lo harías como para validar como para buscar también a ver cómo cómo pensar esa llegada con ese beneficiario que para el cual nunca se ha pensado ese servicio ese diseño sí pero para enriquecer o sea para tener nuevas ideas para pensar en nuevos servicios que el diseño puede dar como qué sé yo la gente la gente de poblaciones rurales acá en los museos hacen un montón de servicios online para tratar de integrar a los a los a los chicos que no que viven muy lejos y que no visitan el museo a entender qué es un museo cómo es invitarlos encontrar recursos para que puedan venir alguna vez a Helsinki al museo o sea como como surgen ideas que no te van a surgir si es que estamos tratando con los que siempre tratamos digamos como me parece que ahí nos podemos enriquecer ahí van a salir cosas nuevas claro porque es una lectura digamos que no no lo habías hecho tal vez ok ya como para ir cerrando sabemos que también tenés la agenda también ahí bastante completa pero no queríamos dejar de justamente reutilizar estas palabritas como bueno agenda de mañana o charla de mañana pensando en el futuro vos lo nombraste que haces o se pueden llegar a hacer talleres también tenemos bueno en distintos organismos instituidos algunos labs de futuro en UNESCO en bueno en muchas otras en muchos otros organismos ¿no? y pensando en la en la coyuntura actual bueno hay muchas hay distintas velocidades ustedes allá bueno es distinto como se abrió lo cultural acá recién lo estamos tal vez ejercitando ¿no? pero ¿qué te parece a vos que a futuro y esto específicamente a la hibridez entre lo presencial y lo online o lo virtual si es que hay alguna algún binomio ahí bueno bueno una de las cosas ¿qué hacemos ahí? lo más interesante para hacer ahí a mí me parece que es encontrar cómo la narrativa sigue de lo presencial a lo virtual cómo sigue la experiencia del museo después de haber ido al museo cómo puedo yo tratar de de seguir enganchando a la persona con el contenido después no sé o sea como es el después y el antes haciendo justamente esto de unas narrativas que salgan como de una manera muy fluida me parece que es algo que tendríamos que estar explorando muchísimo más o sea que cómo eso que pasó en el museo se traslada al momento después y cómo puede ser que después o sea como hay un montón de cosas que se hacen en relación a la educación no es cierto hay un o sea como hay un montón de guías que se hacen para los colegios donde por ejemplo se piensa en la exposición antes después van al museo y después después también parece que para el visitante común también podría haber muchísimo más muchísimo más de esto de ilvanar las piezas interactivas y lo que y la narrativa en general de lo que pasa online y lo que pasa en el lugar que me parece que ahí hay como una potencia en combinar las dos que todavía las tenemos como bastante como muy separadas como que no hay mucho que suceda después con agarrar el tema y seguir explorando o seguir en contacto con la o sea lo que sucede después es que me puedo comprar una porquería en el shop del museo y ponerla en mi repisa y de alguna manera sigo en contacto con la exposición y muchísimo de esas cosas que se compran es para tener el recuerdo de la exposición y a mí me parece que en vez de incitar al consumo de algunas cosas que podemos comprar en el negocio del museo se podría pensar mejor cómo es esa relación con el después y obviamente los negocios van a seguir existiendo y son una manera de llevarse la experiencia pero me parece que podría haber otras muy interesantes que falta todavía un poco de exploración en eso Sí no solamente por la emergencia digamos sino también en la previa ese acercamiento de estrategias digitales a los espacios culturales todavía hay que darle un poquito más de tiempo Sí ¿no? Y recordé también algunos de los otros proyectos que se están prototipando muchos también que tienen que ver con espacios universitarios y cómo tal vez acercar los proyectos ciertos proyectos ambientales o educativos o bueno de distintas áreas urbanísticos a la gente digamos a la ciudadanía y ahí una no sé me surgió esta relación hacértela esta pregunta ¿cuándo utilizar o si tiene potencialidad ¿cuándo utilizar diseño participativo y cuándo ciencia ciudadana? ¿se entiende la pregunta? No Sabía porque la estoy generando ¿a qué llamas ciencia ciudadana? No bueno la ciencia ciudadana es dentro de la conceptualización de conocimiento abierto tenés tanto ciencia ciudadana ciencia abierta y demás es justamente dentro de todas las fases de la investigación poder generar participación de la ciudadanía por ejemplo para recolectar datos entonces lo hace de forma participativa o sea que sea cualitativo cuantitativo no quiere decir que no sea participativo no sé yo lo veo eso como una manera de hacer diseño participativo no veo que sea o el diseño participativo una manera de contribuir a la ciencia ciudadana me parece que las dos están están el diseño participativo no es menos científico porque use más investigación cualitativa ¿cierto? en general hay una instancia también donde se usa investigación cuantitativa muchísimas veces partimos justamente de los datos duros y de entender qué sé yo cómo la gente recorre el espacio de la ciudad y cómo para entender qué tipo de intervenciones queremos hacer pero después vamos y le consultamos y hacemos un poquito de de encuentro y a mí me interesa especialmente lo que sucede en esos encuentros donde se puede profundizar en el entendimiento de por qué la gente hace lo que hace pero lo que la gente hace definitivamente se puede entender a partir de los datos duros y está buenísimo entenderlo y está buenísimo que exista esa investigación sí igual vamos allá de lo cuantitativo también hay cuestiones es justamente el proceso hacer participativo a alguna instancia del proceso de investigación pero te lo preguntaba porque bueno son todos justamente movimientos que tal vez están no tan comunicados y que se podrían podrían converger digamos porque porque bueno es muy interesante los dos tienen como los mismos objetivos tal vez los que tienen algún marco teórico proveniente de distinta naturaleza nosotros lo que tenemos son nuestras intervenciones de diseño y la capacidad de si tenés en el proceso de diseño participativo gente que está formada en la investigación en diseño tenés la capacidad de entender qué es lo que pasa a partir de una intervención dada y esto de la intervención los experimentos en el gobierno esto es algo que con lo cual es una herramienta como muy poderosa para hacer innovación social es una herramienta que nos permite no entender todas las posibles posibilidades las posibles posibilidades todo lo que podría hacerse sino agarrar y dedicarle un tiempo a dos áreas donde a dos pequeños pilotos o experimentos que le tenemos más fe quizás por pura intuición quizás por sensibilidad quizás por empatía con una cierta situación y evaluar eso aquí en el sí perfectamente hay preguntas en el chat sí aquí hay gente lo que estaba estaba haciendo no que muchos de los algunos de los que vos hayas conocido también del proyecto código C bueno igualmente dicen que siempre tan clara y en tus respuestas en tus observaciones así que que bueno eso también de destacar y recordando justamente bueno María José me hizo recordar las buenas prácticas que charlábamos en alguna oportunidad si tendrías que como para cerrar y agradeciéndote desde ya tu tiempo tu disponibilidad tus saberes tanto o sea y más en estas fechas para mí es un honor que me inviten y me encanta siempre colaborar la verdad es que como mi trabajo está acá muchas veces siento que me encantaría hacer más con argentinos y latinoamericanos en general entonces que me inviten es un placer porque es bueno es la posibilidad de conectarme con mi idioma y con con esa región perfecto algo ya saldrá pero pero bueno la idea es que si tienes que recomendar algo muy no sé como un punteo bien básico desde tu experiencia para que poder realmente generar un diseño participativo ese diseño situado sensible que vos comenzaste hablando una sugerencia por dónde empiezan por dónde terminan por dónde siguen bueno para mí lo más importante primero es entender quién y pensar en quién no está disfrutando de ese servicio o producto y pensar cuáles son las poblaciones vulnerables que podrían beneficiarse segundo está esto de hacer partícipe a quien se haga partícipe en un proceso iterativo todo el tiempo incluso de la interpretación por ejemplo de esa investigación preliminar incluso cuando uno tiene un prototipo entonces hacer partícipe al otro de todo el proceso de diseño y después pensar en cómo uno es partícipe de lo del otro o sea pensarse a uno mismo en qué es lo que está proponiendo en esa situación que el otro está viviendo muchísimas de las cosas que tratamos de hacer es como imponer una agenda a un grupo de gente y en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es entendiendo cuáles son los movimientos sociales y esas iniciativas de la gente y apoyándolas ahí a donde están con lo que ellos necesitan y viendo si realmente las iniciativas que nosotros tenemos salen de una necesidad que es legítima entonces no solamente tiene que ver con ese proceso interactivo y esa participación sino eso de estar muy seguros de que desde el principio estamos entendiendo bien qué es lo que estamos solucionando o qué es lo que estamos tratando de explorar esos serían los tres puntos más clara aún todavía bueno muchísimas gracias Mariana desde Ideatorio desde el CCP por estar hoy acompañándonos en estas charlas de mañana y bueno invitarte nuevamente bueno en alguna oportunidad seguir acompañándonos así que agradecidos como siempre buenísimo muchísimas gracias a ustedes adiós nos vemos un saludo un saludo Gracias por ver el video.